Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Una nueva técnica de medición del tiempo en los objetos arqueológicos le ha permitido a algunos científicos agregar algunos años de vida a las piezas recientemente encontradas. El Servicio General de Investigación de Radiosótopos de la Universidad de Sevilla ha determinado que las huellas de homínidos encontradas en Matalascañas en el año 2020 tienen en realidad casi 200.000 años más de lo que se sospechaba. Este hallazgo ha sido posible gracias a la técnica de luminiscencia ópticamente estimulada. La técnica de luminiscencia que hemos llevado a cabo aquí en el servicio de radiosótopos de CITIUS es una técnica de datación que llevamos realizando desde hace algunos años. Se basa en medir las señales de luminiscencia que tienen ciertos minerales que van acumulando con el paso de los años como el cuarzo y el feldespato y entonces aquí en el laboratorio lo que hacemos realmente una vez que tenemos aislado el mineral es medir la señal que tienen acumulada por una parte y por otra parte hacemos una estimación de la dosis de radiación que le da al entorno. Con esos dos parámetros podemos determinar la edad que tienen los sedimentos. Se utiliza tanto para sedimentos como para restos arqueológicos, de cerámica y también en ladrillos, por ejemplo. Y dentro del marco de la investigación de las huellas de Matalascañas hemos colaborado realizando la datación de una duna fósil. Entonces tomamos unas muestras, extraímos el mineral que nos interesaba datar y al final hemos obtenido unos resultados que están en torno a los 300.000 años. Con la técnica de datación por luminiscencia ópticamente estimulada tenemos un rango de edades que abarcan desde unos cientos de años hasta 300.000 años, 300 y pico mil años, que es prácticamente el límite. Entonces el interés que ha tenido esta investigación sobre todo es que hemos determinado aquí en el laboratorio que la edad que tienen estas huellas supera con mucho los estudios que se habían hecho anteriormente que la databan en torno a unos 106.000 años. Aquí hemos determinado que tienen aproximadamente, en colaboración también con el CENIE, con el centro que está en Burgos, hemos determinado que tienen aproximadamente unos 296.000 años. Los expertos destacan así la singularidad del descubrimiento de Matalascañas. Si las huellas encontradas antes se situaban en el Pleistoceno Superior, con este hallazgo se emplazan ahora en el Pleistoceno Medio, convirtiéndose en un registro único en Europa. Dar clases de filosofía puede llegar a ser aburrido, a menos de que seas un profesor innovador que quiere atrapar nuevas generaciones estudiantiles. Vean esta historia que viene desde Francia. Dar clases de filosofía en TikTok no es la primera idea que se le viene a la cabeza a un profesor de escuela. Pero Lev Frankel estaba cansado de no captar la atención de sus estudiantes y desde junio decidió dedicarse a publicar videos en esta red social, explicando conceptos filosóficos. Ahora posee más de 100.000 seguidores en su cuenta llamada Serial Thinker. Encontré una cierta forma de frustración como profesor al tener alumnos que a veces tenían la impresión de que venían en contra de su voluntad y pensé que con los videos podía ser que quisieran buscar respuestas filosóficas por su cuenta. Para interesar a los estudiantes de secundaria, Serial Thinker tiene una fórmula. Utilizar ejemplos de deportes, música o programas de televisión para dar una respuesta concreta a preguntas que suelen ser muy abstractas. Varios de sus videos llegan casi al millón de visualizaciones. Me interesa dar a los estudiantes las herramientas conceptuales para que piensen en estos conceptos por sí solos y no darles una respuesta prefabricada. Este profesor en excedencia del sistema educativo francés espera convertirse en videógrafo profesional. Se ha dado un año para tener éxito en su nuevo reto. El ron cubano y la baguette francesa, dos productos culturales que se agregan a la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Así declaró el miércoles la UNESCO a la elaboración del ron en Cuba y la fabricación de la baguette en Francia. La inscripción en ese listado supone un espaldarazo a los artesanos y un llamado a los gobiernos respectivos a cuidar y mantener viva esa herencia cultural. Durante más de 155 años, ocho generaciones de maestros acumularon conocimientos sobre la preparación del ron ligero en Cuba para pasarlo de manera oral y en la práctica cotidiana a sus aprendices. Este ron ligero, con un grado alcohólico del 40%, se obtiene de la miel de caña o melaza y es añejado en barricas de madera antes de su consumo. La generación que guarda este conocimiento está integrada actualmente por tres primeros maestros, siete maestros y cuatro aspirantes. Este selecto grupo es depositario, guardián y transmisor del conocimiento, originado con el boom agroindustrial del azúcar en el siglo XIX. De corteza crujiente y miga esponjosa, la baguette es un producto relativamente reciente. Apareció a principios del siglo XX en París. Actualmente es el pan más consumido en toda Francia. Cada año se venden unos 6.000 millones de baguettes, lo que significa que unos 12 millones de consumidores la piden en las panaderías cada día. Más que el producto en sí mismo, la UNESCO premia con esta distinción la manera particular de elaborar, amasar y hornear este pan, que ha sufrido de los abusos de la industrialización. Es una especie de consagración. Me refiero al savoir-faire francés y también a la tradicional baguette, que representa realmente a la cultura francesa. Los franceses comen pan, comen baguette. Es un producto básico que toca todas las categorías socioculturales, seas rico o pobre, no importa. Todo el mundo tiene una baguette. Representa realmente un símbolo y una tradición francesa. Ir a la panadería por la mañana y llevar pan para comer en el desayuno, al mediodía, a la noche, en todas las ocasiones. No puedes resistirte a una buena baguette caliente. El galardón supone un reconocimiento a las panaderías tradicionales, que han ido cerrando en Francia, particularmente en el campo. Actualmente hay unas 35.000 panaderías artesanales, 20.000 menos que hace 50 años. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García. Nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó. Adiós. Gracias.